Lo que pasa es que tienen unos amparos en los cuales están esperando a que se dé a favor o en contra, pero el adeudo que tiene ahorita el Instituto es aproximadamente 130 millones de pesos. ¿Y va a haber algún pago deuda de lo que es el capital? Sí, ellos ya hicieron la aportación del 20% y sobre esa aportación nosotros vamos a darle seguimiento para que se le pueda aplicar el convenio correctamente. Gracias.